En este video se explica la aplicación de la tecnología del frío para conservar la calidad de la carne de pollo. Soy José Esteban Aparicio Burgos, docente de la Escuela Superior de APA e integrante del Cuerpo Académico de Información, Ingeniería y Tecnología del Frío. La industria kármica representa el sexto lugar en la producción de carne de pollo a nivel mundial y el quinto lugar en consumo a nivel mundial. Además, se tiene que 3.8 millones de toneladas de carne de pollo se produce al año y se consumen 28 kilos de carne por habitante por año. Esta industria produce un millón de empleos directos e indirectos en el país y los estados que más producen son Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Puebla, Sonora, Yucatán, Nuevo León, Hidalgo y Sinaloa. La carne de pollo representa un gran valor nutricional porque tiene proteínas de alta calidad que proporcionan aminoácidos esenciales y tiene una baja cantidad de grasa, lo que representa una dieta equilibrada para el consumidor. Además, tiene minerales como el hierro fósforo y una gran cantidad de vitaminas del complejo B y A. Todos estos forman parte del plato del buen comer. Debido a la creciente demanda de la carne de pollo, la industria cárnica ha tenido que buscar nuevos métodos para almacenar y asegurar la carne consumida a nivel nacional. Estas alternativas están directamente relacionadas desde la distribución y el almacenamiento utilizando métodos de conservación como la refrigeración y la congelación del producto que ayuden a la conservación de la calidad del producto específicamente. Los principios de acción de la tecnología en el frío en la carne de pollo son la reducción de la velocidad de crecimiento del microorganismo, la reducción de la velocidad de las reacciones enzimáticas para mejorar y conservar la calidad del producto. Existen dos métodos de congelación, los cuales es el congelación lenta. Este método alcanza el descenso de temperatura del producto a los menos 1.7 grados centígrados, en donde se inicia la formación de cristales de hielo en la parte extracelular de las células musculares, lo que ocasiona y aumenta la concentración de solutos provocando una presión osmótica, provoca también una deshidratación progresiva de las células y produce una formación de cristales de hielo grande y largo, que da como resultado una disminución de la capacidad de retención de agua o también conocida como exudados o pérdida por boteo. Y esto ocasiona una pérdida de la calidad sensorial en el producto y pérdida de la calidad nutricional. Por otro lado, tenemos la congelación semirápida y ultrarápida, que también disminuye la temperatura rápidamente, que ocasiona la formación de cristales de hielo que son pequeños y uniformes en la parte intra y en la parte extracelular de las células. Tiene un menor efecto en el daño de las fibras musculares, los cristales de hielo su tamaño son pequeños y ocasiona un menor reflejo de la luz, y esto ocasiona un menor deterioro en la calidad sensorial y nutricional de la carne de pollo. Se sabe que se debe hacer una evaluación de la calidad de la carne de pollo después de someterse a un proceso de congelación. Dentro de los parámetros que se evalúan son los fisicoquímicos que tienen que ver con el pH. Se debe mantener el pH de la carne de pollo congelada de 6.2, cercanos a un valor neutro. Por otro lado, se sabe que el pH está relacionado con la capacidad de retención de agua, es decir, valores altos en el pH ocasiona una gran cantidad de capacidad de retención de agua, lo que provoca una pérdida por goteo. Por otro lado, la calidad sensorial del producto se mide a través de un equipo denominado texturoboto, lo cual evalúa la fuerza de corte y se sabe que se debe mantener 3.62 kg en el producto de la fuerza de corte para que la carne sea aceptada como suave. Se debe evitar una fuerza de corte de 12.60 kg en el producto porque el producto se vuelve muy duro. Para los consumidores, existen varios equipos para alcanzar las velocidades semirápidas y rápidas, las cuales tienen una velocidad de congelación de 0.2, que se consigue utilizando un congelador casero. El semirápido se consigue utilizando un equipo que se llama túnel de aire forzado, lo cual tiene una velocidad de congelación de 0.5 a 3 centímetros por hora. En el túnel de congelamiento, por este lado, es donde se ingresa el producto, ya sea entero o cortado en piezas. El producto ingresa en el interior del equipo a través de un aire forzado en donde se retira el calor del producto en forma vertical y por este lado el producto sale congelado. Se puede utilizar para congelar otros productos alimenticios. Los parámetros del equipo es que tiene dos secciones en donde el producto se prehebría a 15 grados centígrados. Después, en la segunda sección, el producto se congela a menos 40 grados centígrados. La capacidad para congelar del equipo es de 5 toneladas del producto por hora y se puede congelar productos por hora. Como conclusión, tenemos que la calidad sensorial y nutricional de la carne de pollo se ve afectada por el método de congelación aplicada, debido a que afecta la organización estructural de la miofibrilla del músculo pectoral. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.